San Miguel Febres Cordero, año 1910. Hermano cristiano, educador y publicista, el niño de pies deformes que llegó muy lejos. Jesús es bajado de la cruz cuando Miguel Febres era muy niño, todos le tenían lástima por sus pies deformes, pero pocos educadores han llegado tan lejos como él en éxitos educativos. El día de su nacimiento en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854, sus padres tuvieron una gran tristeza al ver que el niño tenía los pies deformes y a los cinco años el pequeñín todavía no había dado los primeros pasos. Pero sucedió que un día observando un rosal florecido en el jardín de su casa, gritó, miren qué hermosa es la señora que está sobre las rosas. Acudieron los familiares pero no vieron nada especial, sin embargo el niño seguía diciendo, miren cómo es de hermosa, tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama. Luego todos quedaron maravillados al ver que el niño se levantó y comenzó a caminar. Estaba curado, la virgen había empezado a ayudarle de manera impresionante. El gran presidente del Ecuador, católico ejemplar y martí, Gabriel García Moreno, hizo llegar a su país a los hermanos cristianos formidables educadores y estos buenos religiosos fundaron un colegio en Cuenca y allí fue matriculado Miguel Febres, el cual quedó encantado de las cualidades pedagógicas que tienen los hermanos de la salle. Miguel sobresalía entre los alumnos por su gran inteligencia pero sobre todo por su inmenso deseo de aprender. Cuando los demás alumnos se iban a sus casas, él se quedaba en el colegio repasando sus lecciones y ayudando a los religiosos en los oficios de la casa. Ellos empezaron a tenerle gran aprecio y especial cariño. Miguel deseaba ser hermano cristiano pero sus familiares se le oponían porque ellos eran de clase rica y en cambio aquellos religiosos vivían muy pobremente en ese tiempo en Ecuador. Lo envían a otro instituto pero allí se enferma y tiene que volver a su casa. Entonces al fin la familia le permite hacerse religioso, la zayista y toma el nombre de hermano Miguel. Es transferido a Quito para que la familia no logre allá en Cuenca atraerle mucho hacia la vida mundana. ¡Gracias!